Hola, soy Carmen de Estas Fáciles, Ricas y Sanas. Hoy vamos a preparar algo que seguramente muchos de vosotros sabéis hacer. Vamos a hacer unos pimientos fritos y una cebolla confitada. Pero voy a daros algún truquillo para los pimientos y para la cebolla, que al final es una cebolla simplemente frita con aceite y sal. No lleva ni azúcar ni nada. Ingredientes para la cebolla confitada y los pimientos fritos. Para la cebolla confitada necesitamos cebolla, sal y aceite de oliva. Para los pimientos fritos, pimientos y aceite de oliva. Bueno, pues vamos a preparar la cebolla confitada. Tengo cebollas peladas y las vamos a cortar. Si la cebolla pica, hay un truquillo que si las cortáis por la mitad y las metéis en agua 5 minutos antes de cortarlas, no lloráis. Y ahora vamos a cortarla finita. ¿Veis? Finita. Bueno, vamos a cortarla hasta que la tengamos toda. Y ahora os la enseño. Mirad, ya la tenemos toda. Finita, picadita. Y ahora la vamos a poner en un bol para ponerla al fuego. Y empezar a confitarla. Bueno, esto de los pimientos fritos es una receta súper fácil y súper... Casi todo el mundo sabe cómo freír un pimiento. Pero yo os voy a decir cómo lo frío yo para que no amarguen lo que les quito y la forma de freírlos. Que ya sé que vamos, que es una cosa muy fácil y que todo el mundo sabe. Mirad, bueno, estos pimientos son pequeñitos y están ya lavados. Entonces yo abro el pimiento. Este tiene muy poquitas semillas por lo que vemos. Y mirad, yo lo que hago es que le quito la parte esta blanca porque así no nos amargan. Hay algunos que tienen más parte blanca. Estos es que, mirad, tienen muy poquita... Apenas tienen, mirad, ni semillas ni nada. Son de ahora que empieza la temporada del pimiento. Pero es importante, si no queréis que os amarguen y estén fuertes, pues quitarle. ¿Veis esta telilla que tiene aquí blanca? Se la quitáis. Y con eso no amargará. Bueno, mirad, ya los tenemos. Ya se lo he quitado. Siempre que voy a utilizar en la cocina pimiento, siempre se lo quito al rojo o al verde. Porque cambia mucho el sabor. Los pimientos estos los vamos ahora a poner en una sartén con aceite. Y los vamos a ir friendo despacito. Lo bueno que tienen estos pimientos es que cuando ya los tienes fritos los pones en un tupper. Los cubres con un poquito de aceite y te pueden aguantar en la nevera hasta 8 o 10 días. Bueno, vamos a confitar la cebolla. Vamos a poner una sartén al fuego y le vamos a añadir aceite. Le vamos a cubrir el fondo con aceite. No pasa nada porque sea un poquito más de aceite de lo normal. Porque luego, si nos sobra ese aceite, lo podemos utilizar como lo vamos a hacer a baja temperatura. Lo podemos utilizar para cualquier guiso. Ahora ya cuando empieza a calentarse el aceite, que ya está empezando a calentarse, le vamos a poner un poquito de sal. Y ahora vamos a añadir la cebolla. Y ahora ya cuando ya esté bien removida toda y mezclada con el aceite, la vamos a dejar un poquito y cuando empiece a coger fuerza, pues la tapamos y bajamos el fuego. ¿Veis? Ya está. Ahora le ponemos la tapa. Y ahora vamos a bajar el fuego. Mi vitro tiene 9, lo voy a poner a 5. Y así lo vamos a tener en torno a unos 10 minutos, hasta que la cebolla esté bien pochada. Mirad, ya se va poniendo blandita y ya va cogiendo un poquito de color. Ahora la vamos a subir a 8. Mirad, ya lo vamos a subir al número 9, al toque, y lo vamos a tener 5 minutos más. Mirad, ya se va... Ahora hay que removerla de vez en cuando para que no se nos vaya a quemar. Mirad, le bajo otra vez el fuego porque si no se nos va a tostar demasiado rápido. Necesitamos que vaya un poquito más, más despacio. ¿Veis? Pero ya va, ya va estando. Bueno, mirad, ya han pasado 15 minutos y ya la tomamos. Así es como me gusta a mí. Si queréis que se quede más blandita, lo ponéis con el fuego más bajito. Los 15 minutos o lo ponéis 5 minutos más, más bajita. Y así se os quedará. Pero vamos, ahora cuando la pongamos a escurrir, ya ella sola se va terminando de hacer. Vamos a ponerla en un bol. Con un colador la escurrimos. Para que no se nos quede con nada de aceite. Vamos a dejarla que escurra un poquito. Bueno, vamos a poner una sartén al fuego para freír nuestros pimientos. Vamos a utilizar el mismo aceite que hemos utilizado para la cebolla. Nos va a poner el mismo aceite. Así lo aprovechamos. Y los pimientos van a tener un sabor rico. Ahora ya, que se caliente un poquito. No falta tampoco mucho. Y ahora ya vamos a poner los pimientos. Y ahora los vamos a dejar tapados. Vamos a bajar el fuego un poquito. Del 9 al 7. Y ahora los vamos a dejar que se vayan haciendo despacito. Mirad, ya llevan 10 minutos. Y vamos a ir dando de la vuelta. Bueno, pues ya tenemos lista nuestra cebolla confitada. Y nuestros pimientos puritos. Mirad, como se nos ha quedado la cebolla. Ahora la vamos a poner en un recipiente tapada. Y la podemos utilizar durante 8 o 10 días. La tenemos perfecta. Y ya podemos hacer cualquier preparación con ella. Y luego los pimientos, como habéis visto, los hemos frito en el aceite de la cebolla. Y ahora vamos a ponerlos igual en un recipiente. Los vamos a colocar para que luego los tengamos bien colocados y no nos cueste sacarlos. Y ahora le vamos a poner el poquito de aceite por encima para que se nos conserve y lo podamos tener en la nevera. Cuando lo queramos utilizar como pimientos fritos de acompañamiento, por ejemplo, pues no tenemos nada más que meterlos en el microondas, que se nos calienten un poquito y añadirle la sal. Que como habéis visto no le hemos puesto nada de sal. ¿Veis? Pues ya tenemos listas nuestras dos elaboraciones fáciles y que siempre podemos tener en la nevera. Y este aceite, como lo hemos utilizado a baja temperatura, es aceite de oliva. Y ahora tiene un sabor a pimiento y a cebolla y lo podemos utilizar para cualquiera de nuestros guisos. Ya tenemos fritos nuestros pimientos y nuestra cebolla confitada. Ya los tenemos preparados, ya os he dicho, podemos tener en la nevera de 8 a 10 días que no le pasa nada. Y para cualquier elaboración que necesitemos lo tenemos preparado. Simplemente para bocadillos o como guarnición o para añadir alguna salsa o algo. Pero es algo que podemos tener en la nevera y que es muy fácil y muy rápido de hacer. Bueno, espero que mi receta de hoy os haya gustado. No olvidaros suscribiros a mi canal, carmen, recetas fáciles, ricas y sanas. Y si os ha gustado este video no olvidaros darme un me gusta.